¿Cómo estamos amigos? Arrancamos una nueva edición de la editorial porque lamentablemente la selección ecuatoriana de fútbol jugó la doble fecha FIFA y realmente no nos fue bien. En este caso hay que hablar justamente de esta convocatoria que tuvo Bolívar Gómez y la pregunta que todos nos hacemos. ¿Realmente es Bolívar el culpable de esta convocatoria o es parte del efecto dominó de una federación que ha perdido el poder sobre los clubes del fútbol ecuatoriano? Porque parece que ahora están los que quieren estar, no los que deben estar, no los mejores. Cuando siempre hemos hablado del equipo de todos y ahora parece que es el equipo de cuando yo quisiera estar o cuando tengo tiempo y no me despeino en el campeonato ecuatoriano de fútbol y hemos perdido un poco el norte en nuestro fútbol ecuatoriano. ¿Por qué hay que hablar de que contra estos rivales, Catar y Oman en esta gira asiática que tuvo la selección ecuatoriana de fútbol realmente no nos fue bien? No solo desde el número, sino desde el juego. Porque tal vez un par de jugadores podrían decir sí, a mí me fue bien. Ener llegó al tercer lugar histórico de la selección ecuatoriana de fútbol y un Carlos Grueso que jugó bien. Pero de ahí los minutos individuales y colectivos de Ecuador realmente fueron pobres, preocupantes y hasta alarmantes de cara a la institución que tenemos porque realmente de forma internacional estamos perdiendo prestigio. Pero hay que hablar justamente del que está ganando prestigio y que claramente el negocio los tiene ahí. Ellos saben cuál es el objetivo y es esta institución. Independiente del Valle. Tuvimos una selección ecuatoriana de fútbol que el equipo que más jugadores contribuyó a la selección ecuatoriana fue este. Sí, cinco partidos, cinco que hemos estado jugando últimamente, hemos tenido siempre una cantidad importantísima de jugadores independientes del Valle. Cinco convocados y en un momento la selección ecuatoriana de fútbol tuvo a jugadores que eran o de Independiente o que pasaron por Independiente del Valle y tuvimos hasta cinco de esos jugadores demostrando que Independiente quiere alimentar a la selección y quiere que sus jugadores vayan. ¿Qué pasa con Barcelona? ¿Qué pasa con Liga? ¿Qué pasa con Emelec? Que parecería que a esta altura en el fútbol ecuatoriano la selección les importa poco y nada y ahí estamos hablando que los objetivos y las prioridades en el fútbol ecuatoriano están realmente muy mal. Parece que no quieren prestar a los jugadores, parece que no quieren que los jugadores vayan y como que la selección pasó a ser un plato de segunda mesa. Pero hay que hablar del futuro porque el Bolido Gómez habló en más de alguna ocasión bueno, es que nosotros tenemos justamente este detalle, este trato que hemos tenido con los clubes del fútbol ecuatoriano y decir, ¿sabes qué? No me convoques a los jugadores porque yo estoy jugando el campeonato ecuatoriano de fútbol y no quiero que me molestes, no quiero que se me vayan las figuras o no quiero postergar. Bueno, vamos a jugar contra Perú y contra una selección de estas chiquitas como es Haití y ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos llamar a buenos jugadores, sí. Olvidémonos del campeonato ecuatoriano de fútbol, olvidemos de Chicaiza que lo quisiéramos ver en la selección, de Cucuangulo, tal vez de un Arriaga que está jugando muy bien, olvidémonos de ellos. ¿Podemos armar una selección con jugadores 100% que juegan afuera? ¿Podemos armarla? Sí, yo les digo que sí, por supuesto que sí. Y esta es la lista. Porque, por ejemplo, tenemos en Arqueros a Diego Domínguez, hombre de Vélez y también a Omar Carabalí. Y yo les cuento por si no saben, Carabalí que está en Colo Colo de Chile, en Chile lo quieren nacionalizar y se lo quieren llevar para que represente a Chile y robárselo de Ecuador. Esto está pasando y parece que estamos dejando que se fuen los talentos en todas las divisiones. Pasamos también a los defensas y aquí hay un serio problema porque de laterales derechos no se escasean un montón. Solo tenemos a Antonio Valencia. Y ojo, me puse a revisar lista por lista, nombre por nombre y no hay otro convocable en ese puesto. Mientras por izquierda tenemos a uno consolidado que es Ramírez y a uno que lo podríamos consolidar como es Jordi Boveda del Swansea City del fútbol inglés. Pasamos a los defensas. Y si alguno pensaba que no teníamos defensas, bueno, miren bien, tenemos cinco que estamos jugando en el fútbol extranjero, como es Arturo Mina, Ferigra, Kunti Caicedo, Achillier que figura en México, en hablar de Arboleda. Pasamos al mediocampo también. En el cual podemos hablar de estos jugadores. Y aquí quiero hablar justamente de Grueso. Grueso, que tal vez fue el mejor jugador en ese puesto, hablando de toda esta nómina ecuatoriana jugando en Asia. Luis Luna, que tal vez no está jugando mucho, pero hay que probarlo porque, señores, vean el fútbol ecuatoriano. No tenemos volantes centrales defensivos. La Ibori y José Francisco Ceballos, que también jugó bien, hombre que hoy por hoy está en el fútbol europeo. Hablamos de los ofensivos. Por derecha tenemos un par, Renato Ibarra y Eric Castillo, que han demostrado que indiscutiblemente pueden pelear el puesto. Nos vamos por izquierda, Romario Ibarra y Ayrton Preciado. Enganches, no tenemos uno o dos. Tenemos hasta para regalar. Sornosa, Cazares, Yorrojas y Miller Bolaños. Un, por cierto, Yorrojas que hasta pude conversar con el entorno y decir, oigan, si a mí me convocan, yo voy, yo mismo voy. Voy corriendo a la selección ecuatoriana de fútbol. Y de delanteros, tal vez ahí tenemos un problema. Está Ener Valencia y está Felipe Caicedo. Yo les digo a todos ustedes con este 4-2-3-1, les presento esta nómina y les digo, ustedes no creen que esto es un equipazo. Ustedes no creen que esta nómina realmente puede competir. Yo les aseguro que sí. Y por eso le decimos al Bolillo Gómez, Bolillo, si los clubes no le quieren prestar a jugadores, tranquilo, los de afuera van a querer ir encantados de la vida. Llámenlos, mejoremos, porque estas convocatorias que tuvimos, estas presentaciones que tuvimos, fueron para el bochorno. Hay que mejorar, porque olvídense de que este es el equipo de algunos. Este es el equipo de todos. Recuerden visitar y tener toda la información en www.estadio.es seguirnos en arroba estadio.es y suscribirse también a nuestro canal de YouTube Estadio S. Toda la información, como siempre, no se la pierdan. Con nosotros, hasta el siguiente editorial. Pásenlo bien.